Tras fuertes críticas, Ferca defiende a Jorge Loza y se lanza en contra de Sergio y de Poncho de Nigris. La ex participante habló del desempeño del actor español dentro del reality La Casa de los Famosos. Una vez más, Ferca se robó todos los reflectores después de conceder una entrevista con el matutino Sale el Sol, en la que habló sobre el desempeño de Sergio Mayer y Poncho de Nigris dentro del reality. Después de que Jorge del Team Cielo se convirtiera en el líder de la semana, la ex participante del reality del momento fue cuestionada sobre los comentarios que ha recibido su compañero sobre presuntas ayudas por parte de la producción para que se mantenga inmune. Fue durante una entrevista para el programa Sale el Sol, donde Ferca habló sobre Jorge Loza y la nueva inmunidad que ganó luego de superar la prueba de líder de esta semana. Sin guardarse nada, Ferca aseguró que Jorge es lo máximo y que está disfrutando el coraje y la envidia que le tienen los integrantes del infierno en una clara indirecta a Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Tras ser respaldada por el conductor Gustavo Adolfo, Ferca reconoció que Sergio y Poncho no son buenos competidores. Además, reconoció que los comentarios que ha recibido Jorge no tienen justificación, pues todo se trata de un reality. Cabe resaltar que las declaraciones se dan luego de que Jorge Loza fuera tachado por un presunto fraude y favoritismo por parte de la producción. En dicha entrevista, Ferca también se expresó sobre el supuesto romance de la productora de La Casa de los Famosos con el actor español. Ante esto, Ferca aseguró que le encanta lo creativos que son los seguidores del reality, pues ya no saben qué inventar, pues sacan una foto de contexto. Asegurando que dicha foto se trataba de un viaje con amigos y que incluso en ese momento Jorge se encontraba con su anterior novia.